Cause now that I'm doing good, living like a queen Dices que yo la vida tenga jodido You said that you're still obsessed, keep lying on me Hasta cuando tú vas a hablar de mí Déjame ser feliz, you're so sorry You're obsessed Hasta cuando tú vas a hablar Si, ya ni me acuerdo de ti Oh, oh, you're obsessed Oh, oh, you're mad You're so damn, damn